Hola y bienvenidos a un nuevo video de El Yosef Hoy estamos otra vez en lo que hay aquí en el YouTube Club Con Monika, Natsuki, Yuri y Umlecha Como siempre les digo, si no les gusta mi voz O quieren ver bien que de grabar para ustedes Pueden mutearlo y podremos que de un saludo por aparte Y esperar que disfruten este video Para poder seguir donde continuamos ¿Qué era pensando sobre las chicas? Después de prácticamente el clip Así que si no me hagas que decir Y espero que este video les vaya a gustar Empecemos Perdón, continuemos Y por supuesto, Monika Realmente estaré feliz de pasar todos los días Después de la escuela en un club de literatura Quizás tendré la oportunidad de acercarme a estas chicas Muy bien Solo un virgen de diez Solo tendré que aprovechar al máximo mis circunstancias Y estoy seguro de que la buena suerte me encontraron Había un meme que decir algo bueno Y supongo que eso comienza con escribir un poema esta noche ¿Has desbloqueado un poema especial? ¿Quieres leerlo? No puedo convencerme de ir a la terapia cuando soy más feliz que nunca Pero voy a seguir con esto hasta ponerme en evidencia y que alguien me lleve a la Acá que pauto No pasa nada Faltar No tomes nada Eh, a ver Tenemos a ver a la fluke y a Judy aquí en la esquina inferior izquierda Así que veamos Eh Como es la ultima vez Eh Ahí estamos en el lugar que estamos alrededor Pues Ahm No podemos hablar Ya me diste De hecho no debería decirte tu palabra Pero no entiendo como que reñamos esto y ya me diste Así que Hagámoslo según las cosas que parece que me guste Y a ver que es lo que sale Fantástico Y Y Y Y Y Y Y Un Y Yo creo que van tres y tres ¡Ah tu leyes! Ah Bien Uy, filosofía Pobre Ok, ok Creo que solo lleva 3 Natsukis en Yuri 4 y 6 5 y 6 6 y 6 7 y 6 8 y 6 9 y 6 10 y 6 10 y 7 11 y 7 12 y 7 13 y 7 13 y 8 13 y 8 13 y 8 14 y 9 14 y 9 15 ¿Qué pasa el juego? Me está luchado Oh vamos, como si lo mereciera Tuviste que ser arrastrado aquí por Monika No sé si planeas simplemente venir aquí y pasar el rato o que Lo si no nos tomas en serio entonces no verás el final de esto Ya lo vi y no me gustó Chistosa de jolera Natsuki ciertamente tiene un gran abogado para alguien que mantiene su colección de magas en el salón del club Natsuki se encuentra atrapada entre decir Monika y Monika El manga es literatura Rápidamente derrotada, Natsuki vuelve a su asiento No siento, yo sé Nos aseguramos de poner tu comodidad primero, ¿no acuerdo? Yuli espera a Natsuki con una amigada decepcionante Ah, de todos modos, ahora que estás en el club y todo Quizás tengas interés en dejar un libro Bueno, no puedo decir que no de ninguna manera Como dijiste estoy en este club ahora Entonces solo me parece correcto hacer algo así si me lo preguntas Eh, espera No, quise decir eso No quiero obligarte, ah Si realmente no quieres entonces olvida que dije algo así supongo Ah, no, no, no es eso, Yuli Quiero intentar ser parte de este club Así que incluso si no leo a menudo Estoy muy feliz de escoger un video Si es así lo que deseas Eh, ¿estás seguro? Whatafuastas en clima? ¿Qué pasa la música? Simplemente me sentí como Bueno, como vicepresidenta y todo Que debería ayudarte a comenzar con algo que te pueda gustar Yuli busca dentro de su bolsa Y saca un libro No quería que te sintieras excluido Así que leí un libro que pensé que podrías disfrutar Es una lectura breve por lo que Debe mantener tu atención incluso si no sales leer Y para que además ya sabes Discutirlo si quieres Esto es... ¿Cómo es que esta chica es tan linda por accidente? Incluso elegí un libro que cree que me va a gustar A pesar de que sabe que no leo mucho Yuli, ¿qué te vas a hacer? Definitivamente le diré esto Es el que solo le demanda, claro Obviamente, no lo hablo y conmigo En entusiasmada, tomo el libro Uff Bueno, puedes leerse a tu propio ritmo ¿Quieres escuchar lo que piensas? No, si, se estaba... Noblada ¿Por qué otra vez esto se puede reactivar en la calle de evidencia? Ahorita de que todos se han acomodado Espero que Monika desee algo a las actividades que hubiera más para el club Pero eso no parece ser el caso La calle de Yuli ya está enterada en un libro No puedo dejar de anotar su intensa expresión Como si estuviera esperando esta oportunidad La fiesta entre un Natsuki Estorga en el armario Escuché que Natsuki lanzó un suspiro Exasperado desde el armario Puedes estar molesto por algo Me acerco a ella En caso de que necesite una mano ¿Estás buscando algo allí? Maldita Monika Puedes que vale Eh, tonta Monika Ella nunca vuelve a poner mis cosas en el lugar correcto ¿Es que sirve mantener organizada tu colección si alguien va a la estropea? Natsuki desliza un montón de libros a peoros y cajas en el estado Manga Es manga, ¿verdad? Eh, a veces El manga es una de esas cosas en las que no puedes admitir Que realmente te interesa hasta que descubres la posición de la otra persona ¿Cómo lo supiste de todos modos? Escuché que lo mencionaste en algún momento Y viendo que ya lo mencionó Y como ya para mí lo estoy mencionando La salida de este video Espero que este video no les haya gustado Con al parecer unas interrupciones repentinas Sin nada más que decir Y espérenme que este video no les haya gustado Con Natsuki de fondo Eh, chao Y nos vemos hasta la próxima ¿Esto no les haya gustado? En serio Gracias por ver el video.